La suma de tres números pares consecutivos es igual al doble del primer número aumentado en ocho unidades. Entonces el primer par será 2x, el que viene después será o está dos unidades más adelante, por lo tanto 2x más 2, y el que sigue también. Esa es la forma de modelar los números pares consecutivos. Y sabemos que esto es igual al doble del primer número, que es 2x, coma aumentado en ocho. Entonces esa coma dice que al final de esa operación se aumenta en ocho unidades. También dice que el primer número par, o sea 2x, corresponde al cuadrado del doble de un número y, o sea 2y. Y nos preguntan precisamente ese número. Despejamos la x de la primera ecuación. 6x más 6 es igual a 4x más 8. 2x es igual a 2. x vale 1. Ahora bien, si x vale 1, podemos ir a esta ecuación. Y reemplazar el valor de x en justamente la incógnita de x para poder despejar el valor de y. Sacamos la raíz. Por lo tanto, ahí vale raíz de 2,5. Gracias por ver el video.